Ni el retraso ni los nervios del debut pesaron en el nuevo proyecto del fútbol en Lorca. El equipo de su genbao Eñaki Alonso ganaba por 3-2 a la roda. Los primeros minutos fueron de los Lorquinos. En el 10 de partido Urcu Arroyo hacía el 1-0 y 5 minutos después Chumbi acertaba para el 2-0. Era el minuto 15 y parecía que el partido estaba sentenciado, pero... Ese es el problema del partido y no vamos a hablar del descanso. Si tú no machacas al contrario, partido yo creo que la primera parte 4-0 claro, pues le das vida con un error que cometes. Un error que propició el tanto de Samu para acortar distancias. La roda se ponía 2-1, pasada la media hora de juego y mucho partido por delante. Los resultados además de 2-1 psicológicamente son resultados jodidos, sobre todo además en un equipo que está como el nuestro, en construcción. Y no sé qué nos ha pasado, porque hemos salido raritos, hemos estado dándole vueltas a la situación porque veíamos que no estábamos y bueno, pues mira, yo creo que el empate y los cambios nos han espoleado. Un empate que había sido obra del Murciano Mejías. El delantero de la roda controlaba y desde la frontal ponía las tablas en el marcador. Sin embargo, el Lorca tiene tanta calidad arriba que Chumbinel 79 hace a su segundo gol para que su equipo sume los tres primeros puntos de la temporada. ¡Gracias! 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 Gracias.